Definitivamente, la actitud es importante en el amor verdadero, el deseo, las ganas, el querer hacer las cosas, el arriesgarme, el darme cuenta hasta qué punto soy capaz de defender, de luchar, fortalecer, alimentar y hacer crecer el amor que tengo por una mujer. No necesito echarme rollos de aventarme la Biblia. En mis actos daré cuenta de todo. Me dejaré de hacerme pendejo.